Bien, esto tiene truco. Debe haber algo peculiar en esas formas. Algo que podamos contar. No, no, no. Vale, antes de decirme directamente lo que tengo que hacer. Quiero saber qué es lo que tendría que haber pillado. Porque hay algo que tendría que haberme hecho clic y no me ha hecho clic. ¿Qué es lo que no me ha hecho clic? Voy a mirarlo, ¿eh? Pero... A ver. Esta es la combinación. ¿Vale? Esta. Esta de aquí. Contar. Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. No, pero es que no tiene sentido. Porque este 1 es 1 porque puede y porque quiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O no. Mira, no. Ni me complico la vida. Toda por culo. 2 de mayo de 1945. La guerra ha terminado y tal como planeamos tenemos el control. Pero ha surgido un pequeño problema. Según informan nuestros agentes en Berlín, se suponía que H. Iba a ejecutar a su doble dentro del búnker y reunirse con C. En el punto acordado junto con el fragmento del Edén. Han pasado 3 días y no ha aparecido. Algo debe haber ido mal. Por favor, envíen instrucciones. ¿Quién será H? ¿Quién será H? En Berlín. En la Segunda Guerra Mundial. Que se tendría que haber cargado a su doble. En un búnker. Ellos diseñaron. Ellos diseñaron la paz. Pero no deben salir impunes. Debes encontrar nuestra marca. Debes encontrar nuestra marca. En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. No have enough ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué estará haciendo? Tiene que haber venido ¿Cómo vamos? Pues... ¿Te acuerdas que ellos no pudimos subir ahí? Pues hoy hemos subido ¿Sabes por qué no podías subir ahí? ¿Qué pasa? No puedes estar aquí arriba ¡Ven, ven! Ya está Oye, ¿en serio? Ha colado Supongo que no es importante Bueno A ti ya te mato Por su normal Es muy posible Que esta La hayamos pillado ¿Verdad? No, ahí ya está La hayamos pillado Ya está Ahí está ¿Se va? No sé... Pero siempre él trató de que Robbie ha estado blevando el mammalsolitamente Megan. Creo que hace기 bien al día a recordar que nos extremamos desde el paradis de una aeropuptura. Es que no hay raro, peroी. Creo que no hayatología EVEL. ¿Este abrazó? ¿Ese que tu bautiza? Noさいito. ¿Y eso que no te descarga el móvil, cabrón? ¿Lo usas mucho o qué? ¿Qué es esto? ¿No te descargas un poco de Migros? ¿Por qué no te descargas? ¿Por qué? ¡Apúntate! Aportado laoma de lamanas cuaña a la nueva marca de laıldı que te ayudará a crear el mantenimiento de la arquitectura. ¿Y la fuiste de la espalda? ¡Para, ahora mismo! Por la administering el dinero de la guitarra al final de la guitarra al final delante! Y no puede subirte, estúpido Pues mira que yo Para mí mismo En plan Por mi propia Tal Yo me tengo terminantemente prohibido Utilizar Bueno, tenía, mejor dicho Terminantemente prohibido Utilizar Redes En ese ámbito Porque aunque no se diese Nada en ese día Era muy probable Perder Sin querer El método O Acostumbrar al cuerpo a Aburrirte mínimamente Y Querer tener algo Eso es como el que se agobia un poco Y empieza Con el cigarro Literalmente Buongior Buongior Hola Ay, no Ay, no Ay, no Ayuda Ay, no ¿Qué le ha dado ¿Qué le ha dado? Eh Bueno Pues he hecho auditorio Ahora es una Es una gárgula Pues nada Eh ¿Puedo poner la paloma De mi vecino? Claro No No hay ninguna forma De soltarme ¿No? En plan No, no puedo Aquí en este juego Todavía no existía Como tal El TP Tampoco ¿Verdad? O sea La única forma De salir que tengo Es literalmente Salir del juego ¿No? No No, en este juego No O sea En este juego No La atalaya Una vez que Que pillas la atalaya Desaparece La única forma De TP Eh Son Son estos Que va En el 1 Tampoco En el 1 Lo que existiera Esto Que no te puedes TP Rápido A nada ¿Sabes? Bueno Se ha quedado En el sitio Bueno Pues ya sé Por dónde No ir Lo más probable O sea Que hayas Metido Cosas que te gustan De los nuevos En los antiguos O sea Los juegos antiguos Son lo que son Y de hecho Yo estoy muy acostumbrado A no usar TPs Ni mierdas así Por justamente esto Que Estos fueron Mis primeros juegos Todos mis primeros juegos No existían En el viaje Rápido Así que Yo estoy acostumbrado A Patearme Todo No sé por qué En mi cabeza Recordaba Que había Un salto Ahí Bueno A ver Bajar He bajado Eh Pregunta Al millón Eh A horas La 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 tumba ¿Está aquí? Shit Todavía no hemos encontrado Golugulu Golugulu Por cierto Yo estoy Empejando Todavía no hemos encontrado Golugulu Sí Pero no he encontrado Esa tumba Hemos estado en una de agua Pero no Ah, y no, que le he pulsado otra vez Por aquí no era, ¿verdad? No Ah, y no Las perspectivas me están engañando aquí Pero ¿qué haces? Yo creo que hay algo que no estoy viendo Lobo, derechas Pero Coño, y no me estoy yendo por la derecha Es que eso es lo que no te estoy entendiendo Lo de derecha Esto es derecha ¿Qué derecha? ¿Qué derecha? Ah, coño, vale No me gusta la perspectiva de este juego, tío Es que la perspectiva de este juego es una puta mierda La perspectiva de este juego es una putísima mierda No, no da tiempo Es una cosa que no voy a echar de menos cuando cambie la cámara Porque es como que... Como que... Es cosa mía ¿Verdad? ¿He por hecho que se está? Que para aquí Perfecto Perfecto Ahora lo puedo mover Ahora Lipollas Lipollas Lipo... 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 Salvao por la puta campana. Salvao por la puta. 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 Salvao por la puta.